quien fue Noé. Noé es una figura central en la Biblia, conocido principalmente por su papel en el relato del diluvio universal. Su historia se encuentra en el libro del Génesis, donde se describe como un hombre justo y perfecto en su generación. Noé vivió en una época de gran maldad y corrupción en la tierra, cuando Dios vio que la maldad de los hombres era mucha y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A causa de esta depravación generalizada, Dios decidió destruir a toda la humanidad con un diluvio, pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Dios se reveló a Noé y le dio instrucciones detalladas para construir un arca de madera de gofer de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. El arca debía tener una ventana, una puerta lateral y tres pisos. Esta estructura monumental fue diseñada para salvar a Noé, su familia y una pareja de cada especie de animales, tanto limpios como inmundos, de las aguas del diluvio. Dios también instruyó a Noé para que llevara suficiente alimento para su familia y los animales. Noé obedeció a Dios en todo lo que se le mandó. Pasó muchos años construyendo el arca, durante los cuales seguramente enfrentó el escepticismo y la burla de sus contemporáneos. Sin embargo, Noé permaneció fiel a Dios y continuó con su tarea. Una vez que el arca estuvo terminada, Noé, su esposa, sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, y las esposas de sus hijos, junto con todos los animales, entraron en el arca. Dios mismo cerró la puerta del arca asegurando su protección. El diluvio comenzó cuando las fuentes del gran abismo se rompieron y las cataratas de los cielos se abrieron, derramando agua sobre la tierra durante 40 días y 40 noches. Las aguas crecieron tanto que cubrieron todas las montañas más altas bajo el cielo. Toda la vida en la tierra pereció, excepto los que estaban en el arca con Noé. Las aguas prevalecieron sobre la tierra durante 150 días. Finalmente, Dios se acordó de Noé y de los que estaban con él en el arca, y envió un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a retroceder. Las fuentes del abismo y las cataratas del cielo se cerraron, y la lluvia del cielo se detuvo. El arca descansó en los montes de Ararat, y las aguas disminuyeron gradualmente. Noé abrió una ventana del arca y soltó un cuervo, que estuvo volando de un lado a otro hasta que las aguas se secaron. Luego, soltó una paloma para ver si las aguas se habían retirado de la superficie de la tierra. La paloma regresó porque no encontró lugar donde posarse. Noé esperó siete días y volvió a soltar la paloma, y esta vez regresó con una hoja de olivo en el pico, indicando que las aguas habían bajado. Noé esperó otros siete días y soltó nuevamente la paloma, pero esta vez no regresó. Cuando la tierra se secó completamente, Dios le ordenó a Noé que saliera del arca junto con su familia y todos los animales. Noé construyó un altar y ofreció holocaustos a Dios con animales limpios y aves limpias. Dios aceptó la ofrenda y prometió nunca más maldecir la tierra a causa del hombre, ni destruir toda vida con un diluvio. Dios estableció un pacto con Noé y sus descendientes, y como señal de este pacto, colocó un arco iris en las nubes, simbolizando su promesa de no volver a destruir la tierra con agua. Después del diluvio, Noé y su familia comenzaron a repoblar la tierra. Los hijos de Noé fueron los antepasados de las naciones que se extendieron por toda la tierra. Sem, el hijo mayor, es considerado el progenitor de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos. Cam es visto como el antepasado de los pueblos africanos y de Canaán, y Jafet es asociado con los pueblos europeos y asiáticos. La historia de Noé también incluye un episodio posterior al diluvio en el que Noé planta una viña, bebe de su vino y se embriaga. Mientras estaba ebrio, se desnudó en su tienda. Cam, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y se lo contó a sus hermanos fuera. Sem y Jafet tomaron una prenda, la pusieron sobre sus hombros y caminaron hacia atrás para cubrir la desnudez de su padre sin verlo. Cuando Noé despertó y supo lo que había hecho su hijo menor, maldijo a Canaán, el hijo de Cam, y lo condenó a ser siervo de sus hermanos. Bendijo a Sem y a Jafet, otorgándoles posiciones de honor y dominio sobre Canaán. Noé vivió 350 años después del diluvio, y toda su vida duró 950 años antes de morir. Es recordado no sólo como el constructor del arca y el superviviente del diluvio, sino también como un hombre de fe que obedeció a Dios en tiempos de corrupción y decadencia moral. Su historia se ha transmitido de generación en generación y su legado se mantiene vivo en la tradición religiosa y cultural de diversas civilizaciones. El relato de Noé ha sido objeto de numerosos estudios, interpretaciones y representaciones artísticas a lo largo de los siglos. La historia del diluvio y el arca de Noé se encuentran no sólo en la Biblia, sino también en otras culturas y religiones antiguas, lo que sugiere un evento cataclísmico común en la memoria colectiva de la humanidad. En la Biblia, la historia de Noé destaca la justicia, la misericordia y la soberanía de Dios, así como la importancia de la obediencia y la fe.